Y vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 37 Yo creo que este es un día especial El cuarto aniversario de Lunes de Fuego Para mí es un gran privilegio de parte del Señor Estar con ustedes Y por ahí anda un grupito de mis hijos Así que Manaín Internacional Así que estamos contentos de que Dios nos haya escogido para estar acá Libro de Ezequiel capítulo 37 Y como le decía cuarto aniversario de Lunes de Fuego Yo creo que es un gran privilegio para nosotros estar aquí Porque por aquí han pasado en estos cuatro años Yo creo que los mejores predicadores que hay en toda esta zona Y lo que pasan por aquí Así que nosotros somos los más pequeñitos de todos ellos Y que Dios nos escogiera es un gran privilegio Ezequiel 37 del 1 al 10 dice La mano de Jehová vino sobre mí Y me llenó y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Y me dijo hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos Oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré y aquí tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Y me dijo profetiza al espíritu Profetiza hijo de hombre Y di al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos ¿Cuántos años? Ok pues por ahí vamos Espíritu ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé como me habían mandado Y entró espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies Que habían en esos huesos Un ejército grande en extremo Y repito el versículo nueve Y ahí me voy a centrar Porque esta porción bíblica Todos los predicadores La hemos predicado diez mil veces Así que eso es rapidito Yo voy Mira un dos por tres Mato eso y nos vamos Y me dijo Profetiza al espíritu Profetiza hijo de hombre Y di al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos Espíritu ven de los cuatro vientos Y yo voy a predicar bajo el tema La reunión de todos los vientos La reunión de todos los vientos Pueden tomar asiento Poderoso Dios ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Quién me mide el tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok Vamos a correr con patines Con caballo como sea Gloria a Dios La reunión de todos los vientos Yo necesito que usted me preste atención Porque aquí vienen muchos predicadores Que lo van a poner a correr Yo voy a hacer la introducción de todo ello Y le voy a poner la base del mensaje Que yo creo que por ahí nos vamos todos Sabe que en el ámbito de lo que es la Biblia O el tiempo bíblico El calendario bíblico no es igual al calendario nuestro Nosotros medimos nuestro tiempo de una manera y nuestros años Pero los judíos tienen su propio año nuevo Y ellos tienen su número de años Que ellos entienden que es el correcto Porque ellos miden el tiempo desde Adán hasta acá Y según ellos Ellos están en el año bíblico 5,778 Yo quiero que usted me vaya siguiendo Para que entienda el mensaje Ellos miden dentro del contexto profético Décadas Cada 10 años Ellos determinan los sabios Los maestros Los rabí judíos Los profetas Ellos sacan de acuerdo a lo que el Espíritu Le muestra, le revela Le va hablando a través de los años Y de lo que ellos van viendo De los diferentes moveres de Dios Y ellos le ponen nombre A sus años A su década Y desde el 5,770 Que es el 2010 Para nosotros Los judíos Han llamado La década del profeta Esta década que va En estos 10 años Y estamos dentro de estos años Ya se está acabando Lo que es la década del profeta Estamos en el 5,778 Que es un año Sumamente importante Profético Doblemente ¿Por qué? Porque el número 8 Representa Nuevo comienzo Y si a eso le añadimos De que del 2010 Ha comenzado un mover Y un fluir En lo profético Por eso es que usted oye Que ahora los predicadores Todo esto es profético Recibelo por fe Y tú recibe Y tú dices Yo lo creo Y yo profetizo Y yo declaro Y yo decreto Y todos esos términos Van de acorde Con la década En la que estamos viviendo ¿Me va entendiendo? O sea que no es una moda Hay gente que creen Que es una moda Porque ahora todo el mundo Dice profetizo Declaro No, no, no Es que estamos En una década Profética Aleluya Óyeme Por eso es que Estamos viendo Un incremento De congreso profético Servicio profético Vigilia profética Y todo es profético Porque tú tienes que entender Que es que Dios Determinó Que esta es la década De levantar Un remanente profético Una iglesia Que no solamente Crea por lo que ven Sino una iglesia Que crea Aquello que aún no ves Pero que dice Yo creo Que lo voy a ver Acaba Sanda la bacaya Habrá alguien que diga Yo estoy en el momento Preciso A la hora correcta Y yo vengo Por lo mío Habrá alguien que diga Yo vine hoy A poner demanda Hoy en el cuarto año El cuarto año De lunes de fuego Es el día Donde Dios te dice Viene cumplimiento Todo lo que ha pasado Todo lo que han profetizado Todo lo que te han hablado Hoy viene Una aceleración Hoy viene Un incremento A tu vida Los hebreos Los judíos Le llaman En su lenguaje hebreo Ayin A la década Que te estoy hablando Ayin Significa El ojo También significa Ojos del eterno Sobre puertas Abiertas Abiertas Acanda Rabasaya Habrá alguien que diga A mí no me importa Lo que digan Los pestillos Hay candado Hay cerradura Que el diablo Que el diablo ha querido Ponerle A la puerta De los hombres De Dios Hay gente que ha dicho No te vas a levantar Pero yo vengo a decirte Que tú llegaste Tú llegaste En la década De puertas Abiertas Aunque el diablo Quiera cerrarla Dios dice Perdóname Pero esta no es tu émpara Este no es el momento Esta es la década De puertas Abiertas Dale signo a alguien Dile Recíbelo Que hay puertas abiertas Ay Dios mío Estoy tratando de enseñar Yo no sé Si tú te pasas Como a mí Pero yo tengo Una gana De ver el cumplimiento De lo que Dios Ha hablado Yo quiero Que el infierno El infierno Quede mal Que la profecía Satánica Si porque es el tiempo Donde se han levantado Los profetas Pero también es el tiempo Donde se levantan Los brujos Los adivinos Los satanistas Los envidiosos Los murmuradores Los que van a tratar De maldecir Lo que Dios ha bendecido Van a tratar De declarar Palabra de maldición Sobre tu vida Y yo vengo hoy En el nombre de Jesús A decir Que la unción profética La unción profética Aplasta 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 Rompe Desbarata Desmenuza Deshace Lo que el diablo Ha declarado Que bozarra bacanda Vamos dale cinco A alguien Dile Se desbarata Todo lo que el infierno Declaró sobre ti Lo que el infierno Declaró Sobre tu casa Se desbarata Se cierra la boca Se cierra la boca Te quita el alma Más poderosa que tienes Puertas abiertas Significa El vidente Es la década Del vidente Sabe que hay una diferencia Entre el profeta Y el vidente El profeta Depende de los sueños Las revelaciones De escuchar Depende de lo que percibe Pero el vidente No El vidente Ve con los ojos abiertos Habrá alguien Que diga Para yo ver No necesito Cerrar los ojos Para yo ver En el ámbito Del espíritu Yo acabas Andalabajima Hay gente hoy Que Dios le dice Te muevo A esa dimensión Mi vidente Vas a ver Con los ojos abiertos Vas a ver Con los ojos cerrados Vas a ver Cuando estés durmiendo Vas a ver Cuando estés orando Vas a ver Cuando estés caminando Aleluya Tienes que meterte En esa dimensión Aleluya Tienes que entrar En ese río profético Hay un río profético Que se ha abierto Aleluya Son como río Son como ríos Inpectuoso Donde aunque tú digas No voy a profetizar Dios te va a impulsar Aunque tú digas Como dijo Un día Jeremías Ya no voy a hablar Más en tu nombre Me callo Cada vez que hablo Me trae problemas Cada vez que hablo Se levantan contra mí Cada vez que digo Así ha dicho Jehová La gente dice Que Dios no ha hablado Me voy a callar Pero te va a pasar Como le pasó a Jeremías Que cuando él dijo Esta palabra Algo pasaba Dentro de él Su boca le decía No profetice Su mente le decía No profetice Pero su espíritu Estaba lleno De palabras de Dios Hay gente que está llena Hay gente que está llena Hay gente que tiene fuego Y aunque quiera callarte Dios no va a dejar Que te calles Aunque la gente Quiera callarte Las profecías Saldrán de tu boca Arrabasadas Aunque tú quieras callarte Los ríos de Dios Te van a impulsar Abacen de la matrima Vas a querer Caerle bien a la gente Y Dios te va a poner A decir Lo que Dios quiera No vas a vender el mensaje No vas a predicar Lo que la gente quiera No vas a declarar Lo que la gente Quiere oír Se basó Rabacanda Vas a hablar Lo que Jehová diga Hay alguien aquí Que diga Yo diré Lo que diga Jehová Yo haré Lo que Jehová me diga Vamos a Rabacanda La vasalla Mira a alguien Dile profetiza Profetiza Rabacanda La vasalla Algo va a pasar En esta ciudad Algo va a pasar En tu ciudad Algo va a pasar En New Jersey Algo va a pasar En tu país Cuando tú regreses Porque no vas a volver igual Este es un encuentro Dios te ha traído En esta noche A este lugar Para llenarte Para darte Todos los vientos Los vientos del espíritu Van a soplar Sobre ti Sopla Sopla Espíritu Santo Sopla 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 Arriba Sonda Fuego Arriba Satarabacanda Hey Hay un desatar de fuego Hay una gloria Que vas a cargar En esta noche Dios me trajo aquí Para activarte Para activarte Para activarte Era un encuentro Era un encuentro El que Dios quería llevar Al pueblo Dios Tiene sus métodos ¿Cuál es el problema De nosotros? Que no entendemos Que cuando Dios Te mete en el ámbito Profético Te va a poner La cosa más difícil Que nunca Porque tú quieres creer Cuando ya las cosas Han sucedido Hasta el diablo Cree y tiembla Dice la Biblia Pero Dios Quiere que tú Creas Cuando todo Se ve mal Dios quiere Que tú le creas Cuando todo Se ve como Que no va a pasar Nada Dios quiere Que tú le creas Cuando el panorama Está en contra De ti Cuando el diagnóstico Del médico Dice que es un cáncer Terminal Dios quiere Que tú le creas Cuando el abogado Dice Que ya el divorcio Es un hecho Dios quiere Que tú le creas Cuando el diablo Y su demonio Dicen Que tu ministerio Se acabó Ahí es donde Dios Dice Me vas a creer Cuando todo el mundo Dice No te levanta más Ahí es donde Dios Quiere Que se levante Un profeta Que se levante Una profeta Y diga Yo le creo a Dios Por encima de todo Yo le creo A Dios Dios Hurra Cabas Andara Baca Como yo entro No fue fácil No fue fácil Para el profeta Ezequiel Porque Ezequiel No se supone Que fuera profeta Tú no se supone Que fuera Pastor Evangelista Predicador Porque Es que ya Tu familia Tenía planes Contigo Yo Tenía planes Conmigo Que yo estaba En la universidad Abogado Y Dios Que se mete En el medio Que abogado Ni que otra cosa Usted va a ser Pastor Yo que Y los profetas Tenían problemas Conmigo Porque me decían Va a ser Pastor Y yo decía Cállese Yo no recibo Eso Yo no voy a ser Pastor A cuánto le ha Pasado así Que Dios le habla Y tú dices No, yo no Eso no Se supone Que él fuera Sacerdote Ese era el llamado Familiar Y por herencia De él Pero Dios No necesitaba Un sacerdote Como tú Que dices Yo quiero ser Empresario Dios Quizá no te necesita Como empresario Porque es el dueño Del oro Y de la plata Es lo que necesita Es un profeta En este tiempo Es lo que necesita Es una profeta En este tiempo Que si está En la universidad Vaya con el libro En una mano Y profetizando En la otra A todos esos maestros Que son ateos Lo único Que tú tienes que hacer Es demostrarles No con palabras Porque palabras Tienen ellos Más que tú Y más que yo Lo que ellos necesitan Es evidencia Lo que ellos necesitan Es demostración Y cuando Dios llamó Llamó a Ezequiel Dios le dijo Ven acá Que te estoy llamando Y voy a poner Tu rostro duro Como bronce Porque Dios te prepara Y Dios te capacita Para enfrentar Todos los problemas Del ministerio No corras Si Dios te llamó Oye Dios Te da la fortaleza Si Dios te escogió Es porque tú puedes Mira alguien dile Tú puedes Tú puedes Tú puedes No era fácil Profetizar en ese lugar Porque ese pueblo Estaba Deprimido Tú abregando Una persona deprimida Todo de llorar Todo de negativo De todos se ofenden Tú no lo quieres Tú lo hiriste Todo es un problema Porque es que Las emociones Están revueltas Y él le tocó Profetizarle A un pueblo Que estaba herido Y te digo más Estaba enojado Con Dios Porque ellos decían ¿Por qué? Porque yo estoy Aquí en cautiverio Y allí Levanta Dios A Ezequiel En un tiempo Donde el pueblo Ya no adoraba Dice la palabra Que colgaron Las arpas Y decían Ya no cantaremos En tierra de extraños Ellos estaban En una depresión Nacional Y allí En medio De ese panorama Dios levanta A un hombre A decir Así ha dicho Jehová Porque aunque La gente No quiere escucharte Así ha dicho Jehová Oye si Jehová Te habló Habla Si Jehová Te manda Profetiza El problema es Que si no fue Dios Que te mandó Hablar Cállese la boca Pero si fue Dios El que te habló Si tú estás seguro 100% Que Jehová Te mandó Jehová Te respalda Él te manda Y algo Él va a hacer Y allí estaba Ezequiel Profetizando En una atmósfera No como esta Y aquí cualquiera Profetiza Hasta el que no es Profeta Profetiza aquí Porque ustedes Están abiertos Para recibir Ustedes tienen Hambre Ustedes quieren Pero aquella gente No quería que Le mencionaran a Dios Aquella gente No quería que Que le hablaran De que Dios Estaba de acuerdo Con lo que Estaba pasando Como cuando la gente Te dice Bueno ese proceso Viene un proceso Fuerte De parte de Dios Y tú Ay Dios mío Si no salgo De uno Otro Que tú no quieras Que tú estén hablando De proceso Ni de prueba Ni de más problemas Y eso tú tienes Mira que ni botándolo Y a los profetas Lo más que les gusta Es eso Ay Rabasá Ahí viene un proceso Y yo Dios mío Yo lo cancelo Yo no recibo Ni lo que Dios mismo Me habla a mí A ver si se arrepiente Oye Y allí estaba Él profetizando En un tiempo Donde nadie Quería oír Palabras proféticas Esta es la época Del profeta Todo el mundo Quiere escuchar algo Y si no te escuchan A ti Hasta el oro Porque lo leen Los cristianos Dime que tú Que tú cambias El televisor Cuando sale el brujito Y la brujita aquella Si Todo el mundo Quiere oír algo Porque el problema Es que como Los profetas Se escondieron Los brujos Han ocupado El lugar De los profetas Donde tenía que estar El profeta de Dios Ahora están Los babalados Ahora está El curandero La bruja aquel El bruja aquel El que lee la mano La taza No sé cuántas cosas Porque usted tiene Que ocupar su lugar Mire a alguien Con autoridad Y dile Ocupa tu lugar Hay un lugar Donde cada profeta De Dios Tiene una asignación Donde tú vives Donde tú operas Donde tú trabajas Donde tú estudias Donde tú te mueves Ese es tu entorno Donde tú tienes Que profetizar Quizás tú estés esperando Que este grito Venga de Filadelfia A tu casa A profetizarte Te voy a decir algo Tienes que quitarte Y eso de la mente Párate frente al espejo Y comienza a desclarar Él dijo Que esta es la década Del profeta Y aunque nadie cree en mí Yo profetizo Que me levanto Yo profetizo Que mi casa Yo profetizo Oye profetiza Sobre tu realidad Diga conmigo Se acabó Se acabó Eso de que los predicadores No hagan sentir Que son ellos Lo único que Dios Le habla Se acabó Dios no quiere Superhéroes Dios lo que quiere Son mentores Dios lo que quiere Son gente Que se viertan en otros Que lo que tú sabes Me lo enseñes Orra cabazanda Que lo que Dios Depositado en ti Tú lo vierte en mí Acabazanda Que si yo Llegué A un nivel De empuje A subir por encima de mí Porque Orra cabazanda La vaquía Aquí se recibe Mientras tú más das Mientras tú más viertes Mientras tú más das Mientras más te vierte En otra vasija Más unción Más aceite Más gloria Más respaldo Más ámbito En el espíritu Dios te va a dar Mira a alguien Dile Dame lo que tienes Vamos Arriba Tú no sabes Quien tú tienes al lado Tú tienes el profeta De este tiempo Tú tienes la profeta De este tiempo Vamos Dile Suéltame Suéltame De lo que tienes Suéltame Que ese manto Suéltame Que suene tuyo La unción No es para ti La unción Es para los demás La unción Es para servir La unción La unción Que tenía El profeta Era para levantar Muertos Para levantar Muertos Para levantar Muertos Los sacerdotes Eran egoístas Y ese manto Sacerdotal Se cae Diga conmigo Se cae Ya Dios No quiere más Sacerdote En su casa Se cae Ya Dios No quiere más Sacerdote Por eso pasó Por encima De los sacerdotes Del tiempo De Jesús Y levantó A Juan Como el último De los sacerdotes Pero que cargaba Un manto profético Hay gente Que tiene que Transicionar Suelta ya A los rituales Los sacerdotes Lo único que saben Es rituales Palabras Pero no actúan Pero no tocan a gente Pero no se meten Donde está el necesitado Y Dios quería Algo diferente No te sientas mal Si con lo que Dios Está haciendo contigo Es diferente A lo que ha hecho Con toda la generación De ministros De tu casa Me está entendiendo Porque a veces Queremos ser como los demás Y cuando Dios te dice Que te está levantando Con algo nuevo Algo fresco Algo diferente Algo distinto Es porque esta época Es la época Del espíritu Y el espíritu No es monótono El espíritu No es aburrido El espíritu No copia El espíritu Es original El espíritu Es creativo El espíritu Está haciendo cosa nueva Aba Lo que Dios hizo en el 80, lo que hizo en el 90, lo que hizo en el 2000. Yo quiero ver a Dios haciendo cosas hoy, 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 hoy. Hoy se levanta una nueva generación, hoy se levanta un nuevo pueblo profético y apostólico. Le guste a quien le guste, porque no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere. ¿Cuánto me queda? Se metió en el campo, porque los profetas eran diferentes a los sacerdotes. Los sacerdotes no podían tocar muertos. Ahora, bueno, los sacerdotes no podían tocar muertos. Los sacerdotes dependían de que ellos tenían que entrar en una santidad tan grande que si habían muerto ellos les pasaban por lo más lejos posible. Meterse en un cementerio jamás. Y Dios le dice al profeta en una revelación, métete en el valle de los huesos secos. Allí, en ese valle, lo que hay es cadáveres. En ese valle donde un día se peleó. En ese valle donde un día se profetizó. En ese valle donde un día se creyó por cosas grandes. En ese valle donde un día le prometiste a Dios que tú ibas a ir hasta el último momento. Que tú le creías, que tú no retrocederías, que tú ibas a hacer todo lo que Dios te mandara. En ese momento había huesos secos. Y hay tanta gente en las iglesias con huesos secos. ¿Por qué? En el cuarto año, en el cuarto año de luna de fuego yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque luna de fuego se ha levantado como un estartorte, como una antorcha. A baser de la batima, como este profeta de los lunes. A decirle a las naciones, levántate huesos, levántate huesos secos. Recibe fuego, recibe unción, recibe autoridad. Profetiza, trabaja, evangeliza a algo, pero no te quedes ahí. Profetiza, profetiza, se atrevió. Y oba le preguntó, vivirán esos huesos, vivirán esos huesos, vivirán esos huesos, vivirán esos huesos. Él no se atrevía a declarar, si van a vivir, porque no es fácil profetizar cuando tú no ves nada. Cuando la gente está negativa, cuando la gente lo cree en ti, no es fácil profetizar. Cuando los mismos que no entendían, el llamado de Ezequiel era su propia familia. Ellos tenían mente sacerdotal y Dios lo había levantado con una mente profética. Vivirán esos huesos y Dios le dice, acércate, o rabacanda la vasalla. Le estaba cambiando, préndame las luces, la de neón. Préndame, o rabacanda la vasalla. Le estaba diciendo, vas a hacer lo que no estaba permitido para ti. Dios le estaba diciendo, acércate a los huesos secos. Tú no puedes ver la condición de la gente si no te acercas. Sal de las cuatro paredes, sal ya, sal ya de las rutinas, sal ya de las dogmáticas. Atrévete a hacer lo que el Espíritu te dice. Vivirán esos huesos, vivirán esos huesos, vivirán esos huesos. Solo tú, Jehová, lo sabes. Oye, él se fue por una ventana donde él dijo, para ti todo es posible. Tú todo lo sabes. Yo no sé, pero si tú sabes, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y comenzó Dios a decirle, con eso que dijiste, vamos a trabajar. No trate de impresionar a Dios. Él sabe que tú no crees. Él sabe que tú dudas. Él sabe que hay días que tú quieres soltarle todo y tirarle a la toalla. Él sabe, Pedro, que solamente lo quiere. No le digas que vas a morir por él cuando lo vas a negar al ratito. Simplemente dile, te quiero, como se lo dijo al final, te quiero. Él dio suficiente. Vas a morir con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Suficiente. Yo me conformo con que seas genuino. Yo me conformo con que seas real. Yo me conformo con que no aparentes. Yo me conformo con lo que tú puedes darme. Profetiza. Mira, alguien dile, profetiza. Y le dijo, profetiza. Profetizó. Y dice que mientras profetizaba, comenzaron a ocurrir señales naturales. Cuando hay un movimiento en lo sobrenatural, tú vas a ver señales en tu mundo natural. El problema es que está tan centrado en tu problema que no está viendo que ya hay unos sonidos diferentes no está viendo que ya hay unos ruidos del cielo no está oyendo los sonidos del Espíritu cuando está haciendo algo aún en medio del silencio Dios está trabajando dile a alguien que llegó hoy sin esperanza dile Dios está trabajando oye, 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 oye los sonidos del cielo oye los sonidos mientras él profetizaba ruido temblor y dice que mientras él profetizaba no se sabe lo que él profetizaba solamente la Biblia dice profetízale los tendones profetízale la carne pero como él lo decía como lo hacía yo no sé porque esos son detalles que Dios se lo guardó esos son detalles que te tocan a ti porque no es fórmula mágica a los brujos hay que ponerle los puntos y la coma porque si no no funciona el hechizo esto no se trata de fórmula la fórmula mía es la mía quizá la mía es en un piso llorando y quizá la tuya es cantando quizá la tuya es trabajando para Dios yo no sé qué es lo que tú tienes que hacer mientras tú esperas tu milagro pero tú tienes que hacer algo y Dios va a hacer lo que le corresponde Dios se va a cantar a la masaya Dios estaba trabajando mientras él profetizaba y comenzó a profetizar y mientras él profetizaba ellos se iban juntando los huesos se iban juntando cada hueso con su hueso hay un reacomodo en esta temporada hay un reacomodo los que no pertenezcan a esta línea profética no van a entenderlo y se van pastor no te turbe Dios tiene que juntar cada hueso con su hueso si tú no crees lo apostólico lo profético lo que Dios está haciendo hoy no hay problema hay un sector que no cree júntate allá pero déjame a mí fluir déjame a mí creer déjame a mí creerle a Dios se juntaron cada hueso con su hueso no hagas yugo desigual hay gente que quiere entrar en esta nueva temporada arrastrando con los lot y los significabelo no ven acaba tú tienes que entrar en tu valle solito solito porque no había nadie allí aplaudiéndolo ni haciéndome lo que ustedes me hacen para empujarme no, no, no estaba solito allí en aquel valle solamente lo que veía era hueso seco pero allí en medio de ese valle Dios estaba metido en medio de tu valle Dios se va a meter y cuando comenzó a profetizar todo iba bien oye salieron tendones salió carne todo parecía bien pero había un problema dígame cuál es el problema que no había espíritu la carne habla de doctrina hay gente que tiene mucha doctrina mucha palabra tiene tendones oye tiene conexiones te une sabe hacer lo que tiene que hacer trabaja en equipo pero si no tiene espíritu aquí hay un problema por eso por eso es que Dios te trajo al cuarto aniversario del lunes de fuego porque ahí Dios le habla y le dice hay un problema dígame cuál es el problema que necesita profetizarle al espíritu porque sin espíritu aquí no hay nada oye podemos tener iglesia grande podemos tener multitudes puede tener buenos seminarios puede tener bonita ropa pero si no tiene fuego si no tiene un sillón si no tiene espíritu tú estás muerto arroba santa Dios mío yo necesito cuatro horas para esto le dijo profetiza al espíritu y le dijo espíritu ven yo necesito que tú profetices conmigo espíritu ven oye comenzó a llamar al espíritu el espíritu santo hay que llamarlo el espíritu santo hay que provocarlo al espíritu santo hay que hacerle una atmósfera al espíritu santo hay que crearle un escenario al espíritu santo hay que mostrarle hambre al espíritu santo hay que honrarlo hay que respetarlo al espíritu santo hay que volverle a dar su lugar en los altares al espíritu santo hay que entregarle a la iglesia comenzó a llamar el espíritu que venga de los cuatro vientos dame dame la ipa que solamente te lo voy a mencionar cuatro vientos oye la biblia todo lo dice con algo con un propósito todo lo que Dios habla va más allá y nos quedamos en los cuatro puntos cardinales dígale a alguien va más allá la biblia es su propio intérprete la biblia habla de los cuatro vientos cada vez que él profetizaba vamos al este diga conmigo al este había una revelación el este de acuerdo a la revelación bíblica escribe, escribe y le vuelvo que en su casa habla juicio sobre el enemigo cuando tú llamas al espíritu tú tienes que tener cuidado porque cuando llega el espíritu también vienen los juicios de Dios hay gente que quiere un sillón pero no quieren arreglar su altar hay gente que quiere fuego pero tú no quieres arreglar tu vida con Dios hay que tener cuidado cuando viene una mayor manifestación de la presencia de Dios también vienen digan conmigo juicio juicio Génesis 3 del 24 en adelante Dios dictaminó juicio sobre el enemigo sobre Adán sobre Eva los sacó del huerto y puso allí un querubín para que ellos no entraran al huerto juicio digan conmigo juicio en Éxodo 10-13 hubo juicio sobre Egipto hay juicio cuando el Señor habla de los vientos del este eran los vientos que traían la langosta juicio eran los lo mismo que Dios utilizó para castigar al pueblo egipcio cuando usted llama los cuatro vientos usted tiene que tener cuidado porque con esos vientos también viene el juicio de Dios oeste el oeste salmo 78-26 los vientos del oeste en esos 10-19 dice la palabra que fueron los que quitaron la langosta que el este los vientos del este trajeron los del oeste se lo llevaron hay te lo voy a decir así hay cosas que tú he estado pagando por errores por pecado por inocencia pero lo hiciste y Dios te dice lo que los juicios trajeron los vientos que traigo del oeste van a quitar esos juicios porque hay gente que te han visto pagando el precio en proceso duro y difícil y creen que te vas a quedar ahí para siempre oye lo que los juicios trajeron los vientos del oeste se lo van a llevar Dios te dice traigo misericordia traigo restauración traigo limpieza espiritual vengo con cosa nueva para ti lo viento del sur habla de provisión habrá alguien que llegó en crisis hoy crisis económica que te botaron el trabajo que no tiene empleo que el negocio va mal que el ministerio no tiene con que saldar que te dan diciendo que te van a cerrar la iglesia que es lo que que es lo que tú vas a creer lo que el enemigo está diciendo o lo que Dios está diciendo mira alguien dile viene provisión lo del sur son provisión y lo del norte vientos contrarios que va a haber con los vientos contrarios el mar que te dice que todo un día las olas que te dicen que vas a beber agua y a Jesús durmiendo a Jesús como que no está en el asunto como que no está haciendo nada habrá alguien que llegó así vientos contrarios todo viene cuando viene el espíritu profetiza tiende la mano conmigo profetiza comenzó a profetizar los vientos del este y dice que comenzaron los vientos comenzaron los vientos y mientras profetizaba había movimiento profetizo sobre los vientos del este y comenzaron aquellos muertos a sacudirse comenzó a profetizar al oeste comenzó a profetizar al sur comenzó a profetizar al norte oye y los vientos los cuatro vientos los cuatro años los cuatro procesos oye comenzaron a hacer algo y dice la palabra que de repente se pararon se pararon aquellos muertos se pararon se pararon oye aparentemente era más de lo mismo después de que el espíritu te sopla parece que eres el mismo que eres la misma pero algo va a pasar ¿por qué? porque dice la palabra que al final lo que eran solamente huesos secos que era la condición espiritual del pueblo de Israel como ellos se sentían no como Dios lo miraba quizás tú te sientes así pero no es como Dios te mira el lente que vale es el lente profético lo que vale no es como tú te ves ellos se veían como huesos secos pero cuando terminó el profeta cuando termine Dios contigo de soplar los cuatro vientos estos años de ministerio estos años de llorar estos años de creerle a Dios estos años de establecer lunes de fuego ¿sabe lo que se está levantando? en todas las naciones Dios me dijo ilustrárselo para que Miguel Sánchez entienda que su proceso ha valido la pena que darle oportunidades al ministerio vale la pena que sacrificar vale la pena porque hay naciones donde tienen los ojos en esta casa hay naciones que se alimentan se nutren de lo que pasa el lunes de fuego saben lo que se convirtieron los huesos secos se convirtieron en un ejército diga conmigo grande grande un ejército grande un ejército grande eran guerreros eran guerreros y ellos no lo sabían eran guerreros y ellos no lo sabían eran guerreros listos para brillar eran guerreros listos para interceder eran guerreros listos para declarar yo me acuerdo ahora mismo que siempre ya de los huesos secos se arregla se levanta y el nombre poderoso de Jesús me levantas yo me acuerdo ahora vida yo me acuerdo vida sobre tu matrimonio yo me acuerdo ahora vida sobre todo infarto se levanta la batalla y desribo desribo ahora todo obstáculo todo malicia en el infierno toda conspiración toda amiga se seca se cae y se levanta se levanta se levanta un ejército levanta tu mano termino con esto se levanta